y qué pasa chicos y chicas de esta hermosa comunidad de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal con su amigo clover 45 y en esta ocasión estamos aquí para revisar lo que serían los nuevos aspectos de temporada que se vienen para la próxima temporada a partir del 1 de mayo pero antes de empezar con el vídeo un saludito muy especial para nuestro amigo no mercy que nos ha prestado su cuenta con google play pass para poder traerles los vídeos de aquí en adelante mostrándoles lo que serían las nuevas skins y cómo será el aspecto para cada clase de personaje que va a llegar dentro de poco al juego como lo menciono vamos a tener estos aspectos disponibles a partir de lo que sería el 1 de mayo cuando se reinicia la temporada dentro del juego y vamos a empezar revisando uno de mis aspectos favoritos en lo personal y es este que tenemos para la clase del alto mago me asemeja mucho lo que sería esta skin del sombrerito que ya sabemos que lo que cambia es el aspecto del del casco podríamos decir es este sombrerito que me hace mucha referencia a lo que sería el personaje de la chica maga oscura y siguiendo esa temática lo he combinado con lo que sería el vestido de bruja negro este lo podemos obtener en la tienda bastante fácil la verdad creo que me costó alrededor de 132 mil de oro así que bastante sencillo de conseguir lo estamos combinando con nuestro anillo de amatista y nuestro báculo de buitre como lo menciono esta es la skin para la clase que va a llegar del alto mago este se potencia al utilizar elementos de oscuridad o de fuego por ende estamos llevando esta bonita combinación vamos a estar jugando en el modo competitivo contra nuestro querido oponente aquí que parece ser un sacerdote el señorito minigame 04 así que empezamos el desafío contra él ahora si viene lo chido y trae ese anillito bastante característico del susurro de fuego como no estoy muy seguro de cómo se llama este anillito pero es este zorrito que está bastante bueno y potencia mucho lo que sería el daño con martillo así que hay que cuidarnos de las cuidarnos de lo que serían las bajas múltiples por parte del oponente susurro de luz en efecto así se llamaba el anillo se me había olvidado el nombre no venimos hacia esta zonita y aquí tenemos al primer oponente vamos a ver si decide perseguirnos hacia esta zona estaría fantástico que se venga un poquito más hacia este apartado para tratar de llevarnos aquí lo que sería una buena baja doble vamos a ver si nos vemos aquí una buena baja doble fantástico a este otro oponente lo vamos a tratar de eliminar aquí de disparo a la cabeza y está nos lo llevamos de manera bastante rápida se ve bastante chistoso el aspecto que logra nuestro personaje al caminar en lo que sería aquí el modo competitivo dentro de la mazmorra se ve bastante graciosito y también ese vestido sí que le queda bastante bien atenuado la verdad para lograr esa combinación que se ve bastante graciosita la verdad vamos aquí contra una planta que no es nada graciosa activamos nuestra habilidad y nos llevamos aquí a esta planta de muerte especial esperamos por acá que se termine ahí por eliminar vamos a recoger nuestros puntitos vamos a hacer que este oponente nos siga hacia esta zonita con cuidado de que no nos vaya a hacer daño subimos hacia este apartado de la mazmorra y aquí vamos a ir invocando a lo que sería nuestro gemelo oscuro ahí está vamos a golpear esta zonita y aquí nos vamos a cambiar a lo que sería nuestra poderosísima lanza para tratar de llevarnos aquí una buena baja triple contra estas arañitas que creo que van a venir bastante bien ahí está logramos eliminar rápidamente a esas molestas arañitas vamos a subirnos otra vez hacia este apartado y aquí nos vamos a volver a equipar lo que sería nuestro báculo de buitre que es el que estamos utilizando claro que si vamos aquí a activar una habilidad especial para poder ser inmunes a ese daño de fuego de esa cosa tan molesta de esa piedra que está por ahí molestando nos vamos a ver si ese honguito ya se percató otra vez de nuestra presencia que se esconde ahí al sentir nuestra habilidad y se ha ocultado vamos a lanzarle y ataques rápidamente ahora sí nos terminamos por llevar a esta molesta planta pulido ahí con este oponente que estaba ahí con su partidito molestando de manera bastante fea vamos a despertar por acá y y y y y y y Y ahora sí vamos a tratar de eliminar rápidamente a estos mercelaguitos, fantástico, ese mercelaguito no me lo lleve de especial, ahí se la calculamos un poquito mal, así ahora sí, aquí nos damos la otra bestia, aquí nos damos a hacer los mercelaguitos, fantástico, nuestro mercaden Państwo, el mercaden Guy Valls, leo a Bolsar. ¡Siten que la venganza! Y es que... Vamos a tratar de llevarnos aquí nosotros una triple en que sea contra estos oponentes, ahí está, esperamos a que esa cabeza de piedra lance su disparo y ahora sí procedemos a desbloquear esta zona, necesitamos ir golpeando aquí tres veces cada interruptor para poder pasar por este apartado de la mazmorra, tenemos cuidado con esas llamitas, no queremos que nos vayan a quemar, fantástico, ahora sí podemos pasar ya de una vez por este apartado, donde estaba esta agua tóxica, nos llevamos aquí a este tornadito ahí de muerte especial, venimos hacia esta zonita y aquí vamos a tener muchísimo cuidado, vamos a tener que invocar primero lo que sería nuestro fenómeno oscuro por esta zona, creo que va a estar bien y vamos a tratar de subirnos rápidamente a esta zonita donde tenemos dos copres y siempre es importante desbloquearlos, así que subimos hacia esta zonita y desbloqueamos ahí lo que serían nuestros dos coprecitos, volvemos a invocar aquí a nuestro fenómeno oscuro para aprovechar la inmunidad que nos da y poder pasar por esta zonita con cuidado de que no nos da nos vayamos a hacer daño ahí, ese colito jugó bastante en extremo, casi cerca de hacernos daño, vamos a empezar a lanzarle aquí ataques a ese molesto mucho de enlitos que tenemos por ahí, como podremos decir un gol en el desbloque, pero vamos a tratar de desbloquearlos, el coniclismo es lo que dirás que no es pescado, así que vamos a tener que hargan, no olvides decir un gol en el desbloqueo y el coniclismo, el coniclismo es lo que está haciendo, ahora vamos a tener que invocar y el coniclismo es lo que es que el coniclismo es lo que es lo que es el delantero es un amigo y el coniclismo es un amigo que traía más por el bote y el coneclismo es lo que es nuestro amigo, que hay un amigo es lo que es igual, como podremos decir, vamos a tener un pessojo y el contenido que llevas por ahí en el video, y procedemos a revisar nuestras estadísticas y vamos a ver el tiempo efectivamente tenemos nuestro querido rival 2.67 ambos nos llevamos la estrellita así que bastante buena partida la verdad con toda la experiencia 5.017 por nuestra parte y los pasados 4.174 y no hagan esto como el primer lugar es muy bueno el hecho de que son los impactos de la postura la historia de la postura de 2.30 al que es muy bueno y todos estos y otros pais están en el punto de vista de la postura 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 de 2.30 a 5.30 jaja adoro los finales felices y le queda bastante bien a la skin de la clase del alto mago y bien gente eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si es así pueden suscribirse al canal dejar un buen like compartir este vídeo que se agradece bastante y una vez dicho esto si gente nos vemos en un siguiente vídeo de magic lampada chau chau gente hasta la próxima